Es cara de puta SI VAI Bueno que te va a dejar ver que quien hizo que y quien ya es mi perra No lo sé, pa' que te vayas con la... Yo sé que te lo ve Que chingue de tarado un chingo Ay vera Me lo violaron pichos por besito el wey Ah ya se acabo WTF por que estuvo tan fece este wey? Ese es el dog de... En celebración de dogs en este game Es la versión de dogs aquí Oh... Y por que no hay día mas jamas? Oh si día Si día Pues si wey Uh bitch Tengo que esperar Tengo que esperar Es cabeza Pincho puta Te acuerdas que con el GEO eres bien bueno en este game Alexis Cuando salió Ya agarra el pesa que? Te acuerdas que cuando salió este juego Éramos bien buenos con el GEO Ah bueno El GEO? Ya que éramos... Que siempre... Quedábamos en first place con el GEO Ok wow Eh? Oh yeah eh No como lo... Como lo joder wey? No se lo presa You see me? Con application plus No wey Al Alex no... Era en el tiempo que podías hacer el glitch De que daos... De active Oh yeah con el dos... De active Aja le daos de active Y no se cerraba la application Vamos lagging wey So yo me voy a poner la cuenta de Alexis active Yo me voy a poner la cuenta de Alexis active Y luego de Alexis active Y luego de Alexis active Y así nos apretábamos Pincho wey si ya me voy a echar pedito wey Si me voy a dedicar Si lo fui a completely jump on Y no me hagas el plazo Pues ya escuché wey Ya me he tomado el plazo Sale para acá Sale para acá Oh yeah me pagan Me pagan Me pagan Me pagan Oh my god I'm hella stupid Oh no nevermind Tengo... Meal kick? Oh yeah Meal kick Meal kick Meal kick Meal kick Meal kick Meal kick Oh my god Meal kick Meal kick ¿Cómo? Meal kick Oh my god Here we are 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 So the bar When they hit you When they hit you The bar is over You have three If you have three Three Four 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 Yeah Four No Oh shit I am going to kill you I am going to kill you Yes Okay I am going to kill you Ando Ellie Ando Ellie Ae son more Ellie It's true Yeah Oye, me gusta atacar Que me hacen de aquí, yo lo agarro, yo lo agarro Que me hacen de aquí, yo lo agarro, yo lo agarro Culearon No, 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 no Vale, me siento de ahí va a comenzar No me siento de ahí va a comenzar Alicen, venga, venga, venga Cuando acabemos de hacer el caven todos lo podemos agarrar Mueve el siguiente Chico, se lo violaron, pobre el de Chelexy, para todos se lo violaron Oh para que es esta cabeza, para que es esta cabeza Vamos activada wey Te tienes no se, oh bien, bien Deja que llegue la pesa, deja que llegue la pesa Deja que llegue la pesa, no maten los ultimos de mi No maten los ultimos de mi No maten los ultimos de mi Necesito shield, necesito shield Espérate wey, necesito shield Tico wey, porque tienes shield No tienes que tener impactosos wey Porque tu pesa mas He redo Dario Vamos a ver si puedes prosperar Oh no Aparte Nos estamos construidos a tiempo y pade Deja que deja que Alsoing tapi de mi Agarraron su cabeza de este buey Oh rojo, dos, cuatro Oh no, dos, cuatro Agarraron la cabeza de este buey Aquí está buey, yo lo tengo No, José, ahí déjalo Oh no, oh bueno, ya otro Ya está el buey Ya está el zombie, please Dario, ya está el zombie, please Dario, ya está el zombie, please Ya está el zombie, please Switch guns Ya está el zombie, ya está el zombie Ya está el zombie, ya está el zombie I'm active, cosa, cosa Ya está el zombie Eh, ya está el zombie Eso son azules Oye, eso me lo subo No, pero ¿Cuál es el zombie? WTF ¿Cuál tenemos que activar? ¿Azules? Dos, cuatro Ah, me hecha, el rojo Ey, Alex va un zombie contigo No se viene el puto Oh no, 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 ya se viene 1, 3 3 Oh, tengo que a 3 Ah, fuck, se apagó Puta madre Ah, tengo que abrir las portadas Qué dajón Ahí está the bridge open la puerta Mental la puerta Mental la puerta resignation 後 DR Campeón ¿VIplausos? Yeah Besides, no hemos conmenutado en menos Ayo Tampoco No No, no, es por ahí Vamos a ver No, 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 no No, no, no Oh, no, no, no No, 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 no No, no No, no No, no 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 Oh No Si Si K Si Si ¿Cuándo te metes ahí, Tarjo, activo esto ahora? Nada, solo la primera vez No lo puedo creer No, ya no, ¿por qué lo activo yo? No ¿Para tú nada más? Oh, falta esta, falta esta Sí ¿Tú te metes en el toolbox? ¿Estás ahí? Ah, no, no Ya hay que tener un toolbox Nada más, dime si se abre Hay que conectar el toolbox Hay que conectar el toolbox ¿Está abierto el toolbox? No Sí, sí sé No ¿Está abierto? No ¿Está abierto? No ¿Aquí? No No? A ver.. ¿Cómo se hace? Creo que todos queremos hacer el 2 y el 4 ¿Ok? ¿No? Ve aqui ¿Qué vergas? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Ah, ya tengo una verdad, no sé cómo se hace ¿Qué? ¿Cose? ¿Qué? I need you to go to 2, 3 y 4 Que ya tienes que hacerlo rápido ¿Sabes? 2, 2, 3 y 4 No, yo voy a 4 porque yo tengo más riquitas 2, 2 y 3 ¿Sabes dónde está? No, ¿dónde está 2? 2 está ahí por... Está ahí en el mismo lugar donde está el 3 Pero en el pasillo ¿Dónde está? ¿Dónde está el 3? No hay un par de pasillos Que no es su favorita Estoy mirando... Oh, ya no encontré ¿Lo haces? Ya ¿Qué plan es? Oh, de todos... es... ¡Qué mal! Es azul, es azul... No, es rojo, 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 rojo Todos son rojo Ok, vale, 3 3 es azul Y 4 es rojo Y checks el tónico Yo puse 3 azul Ok, esta a la 4 Es azul No, 4 es azul No, 4 es azul, digo ¡4, 3, 3! No, que ibas a hacerlo tú, güey Oh, pero es cabrón Ya la hago, no Ya está acabada Va a acabar Es que... es que cuando la hago... es cuando yo la hago, solo, y yo puse... 2... a... es azul Ah... 4, 2... 4... 5... 5... 5... 5... Ya está en rojo, güey Ya está en rojo Ya está en rojo Lo puse en rojo, no se... no pasa nada No, no lo sientes bien Pues puse primero en rojo Puse el tercero en azul y puse el tan rojo Azul le puse ese rojo, ¿verdad? El azul lo puse en rojo ¿No tienen que abrir el otro? El... ¿Qué tal yo? En la tercera le puse ese azul El... el segundo lo puse en re... en rojo El tercero lo puse en azul El cuarto lo puse en rojo, como me dijiste Ya, entonces... entonces yo creo que está bien Por eso, pendejo, no tienen que abrir esta mira, José O Alexis No, eso no, güey No, eso no importa ahorita No están activos, José Lo sientes mal ¿Cómo que le hice mal? Si te hice caso a lo que dijiste tú, güey No, güey, están pagadas Yo... pero te estoy diciendo la orden en que lo hice Y los colores que puse ¿Por eso? Por eso te estoy diciendo que sí le hiciste bien Pero no están pagadas Están pagadas Lo estoy diciendo, güey O no digas que yo lo hice mal Lo hicimos mal, pendejo ¿Cómo que lo hicimos, güey? Pues ya sabes que le estamos dando la vuelta Yo no... ¿Qué dice, güey, que me dijiste que hiciera? José, ¿por qué estás desnojando, cabrón? Estás bien, güey, está la chingada Es que me estás echando, güey, la culpa de que lo cagamos Pues le estoy diciendo que fue los dos Tú conoces a los dos, siempre dices que son los dos Bueno, güey, actívalo, güey, por favor Ponle en el sur Se me acabó el tiempo Pues qué, güey, tú... ¿Tú crees que me voy a dejar el... Ya, güey, ya, olvídame, olvídalo Me calles el hocico, cabrón No, tú no te mandan, pucha, güey Diciendo, olvídalo Así como lo estás diciendo Es para que ya me cae el puto hocico No, güey Putas más, güey Que digas eso, güey Si tú no puedes caer el hocico Pues yo no te puedo caer No, pues quedó chido ¿A qué horas te cae el hocico, perra? Todo este día no te caes el hocico Cuando te enojas, güey, me dices que me cae el hocico Puse azul ya, güey, puse azul ya Ahí está Mike A ver si puedes cuidar de al... El... El... E entonces... Muy alto Vale, real Mi hija Es de alguna información Que aquí enseguida ker Oceano 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 No no, el pinche carta wey Corta madre, dame el dinero Dame los lirian que tengan A ver, deja el baño muy rápido No seas mamado wey No tome agua Deja te llevo el Zombie A cuatro, dime el dinero primero Pues dejaba el baño pues Todo Pero te puedes dar mas tiene que ser $25, $2,050, para que te diga, no te puedes dar lo que tiene todo. No mames, que bebe, yo te ves con el teje de dinero, como que hagas con cero, no sé por qué. Porque tenías $250, si tenías $250, te puedes dar todo, pero como solo te...